de solicitud de información y de antecedentes específicos al organismo de la Administración del Estado. En primer término, tiene la palabra el honorable diputado Don Luis Rocaful. Don Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidente. Quiero hacer presente la solicitud de dos oficios. El viernes, entre el día viernes y sábado, de la región de Arica y Perenacota hubo un corte de luz de casi 22 horas, que afectó a toda la región, a más de 72.000 usuarios, y por supuesto ocasionando graves daños a los hogares, pérdidas para comerciantes, servicios, la paralización de servicios públicos, sin que a la fecha tengamos claramente definida cuáles son las responsabilidades de estas empresas concesionarias ni las causas del mismo. En razón de esto, Presidente, en primer lugar, se oficia la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que en el más breve plazo inicie un sumario a la Compañía General de Electricidad, que es la concesionaria del Servicio de Distribución de Energía, que dé cuenta de una investigación de responsabilidades de dicha empresa por la mantención del sistema de 220.000 voltios, el cumplimiento del protocolo de emergencias y de reposición, sanciones ejemplares para el concesionario y las medidas de compensación a los 72.000 usuarios afectados. En este sentido, además, informe a la Superintendencia las razones por las cuales el sistema de respaldo de 110.000 voltios no funcionó. En segundo lugar, quiero manifestar también mi queja ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que inicie sumario con la empresa Agua del Altiplano con el objeto de determinar si dicha concesionaria cumple con los estándares de capacidad de funcionamiento autónomo en caso de corte de luz y en otros casos de emergencia, como sistema de energía externa y todas las acciones que desplegó para abastecer de agua potable a las familias afectadas, indicando si la empresa ha actuado en conformidad a los estándares legales. Señor Presidente, no puede ser que en una región como la región de Arica y Parenacota, que está a más de 2.000 kilómetros de Santiago, hoy día tenga un sistema tan precario que por alguna irresponsabilidad de las empresas distribuidoras y la transmisora haya quedado la región completa sin energía eléctrica. Y de la misma manera, y por eso pido oficiar también al Ministro de Energía respecto a esto, pero también a la empresa de Servicios Sanitarios que no tiene la capacidad de respaldo, ¿cierto?, para poder satisfacer del suministro vital a la población, lo cual hoy día ha quedado en evidencia y por lo tanto pido, solicito, ¿cierto?, también, o reitero que se oficie a la Subsecretaría de Servicios Sanitarios con el fin de que pueda dar cuenta de estas anomalías. He dicho, señor Presidente. Muy bien, estimado diputado, don Luis Rocaful, se procederá a enviar los oficios correspondientes a la sentencia con la finalidad de informar y que den respuesta a una situación tan grave como lo que ocurrió en la región que usted representa. Continuando con la Comisión Especial de Solicitudes de Información, tiene la palabra el honorable diputado, don Raúl...